Benjamín Vamos a ver Dime un número Otro número Otro número Venga Voy a multiplicar esto Por esto Por esto Esto es la preparación Ayer vi una peli de One Direction ¿Puede ser o no? Que se lía con una rubia A lo mejor no era de One Direction A lo mejor era de otro grupo De Aurín De Aurín no, era americana la película ¿De qué? ¿De qué grupo es ese muchacho? Ese es de un grupo Ah, es verdad Diz Jonas Cuando tenía ocho años me encantaba No ve a la rubia Los problemas que da Es muy mala película Pero me divertí un rato Ya, se acabó Tú ves esto, ¿no? Tú sabes factorizarlo por Ruffini Te coges y haces Ruffini Pero yo ya sé lo que me va a dar Ruffini Tengo que probar con el uno El menos uno El dos menos dos El uno me va a dar Y ahora sigo probando Pero yo ya sé los números que me va a dar Tendría que probar con el uno No me iba a dar Con el menos uno no me iba a dar Con el dos no me iba a dar Y con el menos dos sí me da Ya porque soy el profe, Quille Porque lo he preparado Estos números son los factores De este polinomio Y ya el que queda es el cuatro Lo veo, ¿no? Bueno, pues ¿Qué, qué, qué? A mí cuando me lo dan No me van a dar No, no, no A ti te dan esto Y te dicen Encuentra los factores de este polinomio Los factores son los números Que te dan cero en Ruffini Y ya está Eso es Yo no sé por qué le llaman Torema del factor A ver Si tú luego Claro, si tú haces la división También te da cero Pero es mucho más rápido Probarlo por Ruffini Si tú haces esto Entre X más 2, por ejemplo Te va a dar Claro, esto es X cuadrado X cuadrado X cubo X cuadrado Te va a dar salto Pero no va a todo el infierno 5X más 5X cuadrado 10X Más 8 Y esto es ya 4 Y da cero Pero esto no lo vas a hacer Ahí viene el ejemplo Pero no te vas a poner a hacer esto Tú haces Ruffini Y estos números son los factores Ahora Tú puedes expresar un polinomio Como X Y menos cada uno de los factores ¿Vale? Menos, ¿eh? No es más Que todo el mundo pregunto lo mismo Menos Yo tengo que quedar lo mismo Que tenía al principio Pero esto no hace falta de la gatú Esto lo he hecho yo para prepararlo Para saber lo que me iba a dar Entonces ejercicio Dije Encontré los factores del polinomio Cerrufini que de cero Vamos, Cerrufini Es que para mí es Cerrufini Y luego Comprobar que un polinomio Es divisible por un factor E hace la división Pero no hace falta hacer la división Mucho más rápido Te ponen los coeficientes Y aquí pone No pone 2 Pone menos 2 El opuesto siempre Porque aquí es X menos el número Y te tiene que dar cero Y este de aquí arriba Que no lo he entendido mucho Ni mucho ni poco ¿Cuál? ¿Que la división es exacta? ¿Qué pone aquí? ¿Qué le va a ganar a 99? Ah, por lo que hace es sustituir menos 1 aquí Si da cero es que es exacto Pero eso no se puede sustituir Y entonces a la... Sí, también, también Si tú haces... Sustituir... ¿Es rápido? Sí Si tú sustituyes menos 2 aquí Y te da cero es que es exacto Pero más rápido es todavía hacer Rufino ¿Vale? Ese es el teorema de resto El teorema de resto dice que el resto De dividir esto entre esto Es sustituir Rufino Entonces si tú haces esto Y te da cero Como aquí es que es exacto O más fácil todavía En esta Y en esta sí es más fácil Pero en esta no En esta es más fácil sustituir Pero en esta no es tan fácil Entonces si sustituye el opuesto El número está aquí Y te da cero es que es exacto El teorema de resto Y te da cero cuando hay una letra ¿No? Cuando aparece una letra Dice... ¿Dónde está? Yo he visto 1 aquí Aquí cuando aparece una letra La que no sabe Tengo que borrar No lo he entendido Venga Dice calcula M Para que sea divisible Para hacer esta división Para que sea divisible M tiene que valer cero Esto es lo que tiene que hacer Rufini del tirón Y siempre aquí se pone el opuesto 2, 10, 0, 5 por 0, 0, M Por M Por M, 5, M Para que sea exacta la división Esto tiene que ser cero Es que también te puedo decir Para que el resto sea 3 Por lo igual a 3 Pero para que sea exacta Esto tiene que ser cero Y de aquí sale M igual a menos 5 Anda, di que no Y aquí lo han hecho Espérate Aquí lo han hecho sustituyendo el 5 ¿Vale? Ya lo que tú quieras Sustituyendo por Rufini A mí me enseñaron por Rufini ¡Rufini! 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 ¡Rufini!